Jorge te dice que te vayas del país, mira cómo está Italia, dale, veamos cómo están los países de Europa. Italia enfrenta la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, mira dónde te manda Jorge. En la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, el producto interno de Italia, el producto interno, cayó el 12,4%. Pero si no le crees a este paño, mira el tape, dale. Normalmente se ven aquí un sinfín de vendedores, hoy apenas hay unos cuantos. Sus ventas han caído en picado y muchos temen por su supervivencia. Nunca había vivido algo así en los 35 años que llevo aquí. Muchos perdieron sus ocupaciones, están en casa sin trabajo. Son tiempos difíciles. Este año de que hasta ahora hemos visto solo una mínima parte de los efectos económicos. Entonces, lo que hemos visto en la economía italiana en el primer semestre del año en curso, es nada respecto a lo que veremos. Otra noche de choques violentos y disturbios en Italia contra las restricciones, mientras Europa sigue rompiendo récords de contagios y muertes por COVID-19. Los negocios alimentarios, las farmacias, las librerías, todas esas se cerraron absolutamente. Ojo con lo que comes en televisión. La televisión también alimenta, alimenta el espíritu, alimenta el alma. Por eso cuando vos crees que te vas a informar, la podés alimentar pésimamente como lo están haciendo estos muchachos. Esta es la peor comida. Te la dan digerida, pero de la peor manera. Te están diciendo que hay que irse del país y entran en el sentido común. ¿Cómo entran en el sentido común? Con cosas sumamente bajas, como por ejemplo, la que ahora vas a escuchar. No he visto cosa más baja que preguntarle a una niña de 9 años si se quiere ir del país. Una niña de 9 años. El padre me dice, me señala, exacto Agus, el padre me señala a la nena que está atrás. ¿Querés decirme algo? No, le agarró vergüenza al padre. ¿Por qué quemabas a tu hija así? Porque estaba diciendo que está acá porque no se quiere ir a este país. ¡Ah! No, mirá. ¿Qué respuestas? Mirá vos. ¿Qué edad tiene? 9. 9. ¡Qué fuerte, Javier! Es lo que decían ahí. Muy fuerte. Exactamente, muy fuerte la declaración de la nena. O no me quiero ir de la Argentina, o no me quiero ir del país. Con 9 años estoy acá por eso.